Bienvenidos a la formación producto Tiger Bikes Iberia. Os presentamos nuestro producto estrella, es la Principle. Nosotros pensamos en mochilas todo el año. Tiger significa grafitero y de manera más elegante en inglés sería lighter. Esa es nuestra manera de referirnos a nuestros artistas que reflejan nuestra cultura urbana. Para nosotros la tapa de nuestra mochila, tal y como veis en nuestro display, es una forma de expresión, no es solo una tapa de mochila. Os permite ver que nuestra cultura urbana va más allá que el simple hecho de una mochila. Entonces todo el largo de esta formación os voy a demostrar que nuestra marca y nuestra mochila es verdaderamente algo diferente a lo que hay en el mercado. Primera regla de oro es tener un producto de 20% más de calidad y que sea 20% más barato que las demás marcas. Creemos que lo hemos logrado con nuestra mochila. Esta es nuestra ficha técnica de producto. La podéis encontrar en nuestro Facebook, Tiger Bikes Iberia. Y podéis consultarnos a través de nuestro Facebook también, por si tenéis cualquier duda en cuanto a la garantía, lo que sea. Estamos a vuestra disposición, chicos. Veréis que vamos a ir paso por paso para que veáis los detalles que nos diferencian de las demás marcas. Primeramente la asa de resistencia. Como veis, los acabados que tienen aquí completamente forrados. En poliéster también, tal como el resto del cuerpo de la mochila. En cambio, o al contrario de las demás marcas de mochilas, mejor dicho, que tienen esta parte aquí en hilo. Además, aquí veis un triángulo de refuerzo. Este triángulo de refuerzo evidentemente permite que el desgaste no sea tal y como el de las demás marcas. Quiere decir que tiene que durar más tal y como lo demuestran nuestras fijaciones. Esto no se rompe. Os presento estas fijaciones para que veáis que es el mismo fabricante que nuestro fabricante de cremalleras, que os presentaré en un segundo. Primeramente volveremos a las asas. Las asas, además de ser tono sobre tono, que queda más bonito, que podéis tirar como locos, pues lo bueno es que se adapta siempre a vuestra visibilidad. Pero lo bueno es que esta parte se amolda a vuestros hombros. La capacidad de vuestra mochila de 27 litros, contrariamente a las demás, que solo tienen 24, pues que pasa, que cuando lo pones así, que lo abres y se pone a plano, evidentemente tiene más capacidad. Aquí os cabe en cualquier capeta de universidad, cabe hasta un ordenador de 17 pulgadas. Inútil deciros todo el peso que se lleva el día de hoy y que, bueno, las asas permiten un mejor confort. Porque si hacemos esto es porque entendemos que una mochila tiene que formar parte de ti. Nosotros como marca queremos formar parte de ti. Somos una marca mundial, pero pensamos global y actuamos localmente. Ahora os voy a presentar nuestra razón de ser. Nosotros compramos las cremalleras al fabricante que fabrica para YKK. ¿Qué significa esto? Que tenemos un grado 10, number one, para vuestras mochilas. Y luego, esto nos permite, pues, intercambiar las tapas. Nuestro objetivo es customizar mochilas. Que tú te puedas tunear tu mochila. Que tú puedas customizártela a tu gusto. Porque una vez más queremos ser auténticos y esto solo lo conseguimos gracias a vuestra autenticidad. Vestibilidad, comodidad, deportes urbanos. Por lo cual, dos tool pockets. Significan dos bolsillos de herramientas. En los cuales podéis meter la llave de vuestro skate o longboard. ¿Vale? Y aquí podéis poner lo que queráis. Luego dentro tenéis un bolsillo con rejilla. En el cual podéis poner el iPhone, el iPod. Y por aquí, sacar los auriculares. Entonces, la ventaja de esto es que podéis estar 100% localizables 24x7. 24 horas al día, 7 días por semana. Y esto es genial, porque estás saliendo del cole y todo el mundo te puede localizar. Veréis que nuestro logo es en caucho. ¿Por qué? Porque no olvidéis que customizamos las mochilas. Tenemos aerografistas a través de Francia, España, Portugal y otros países del mundo también. Pero en cuanto a Tigerpacks Iberia, en estos mercados particularmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que el logo en caucho permite limpiarlo más fácilmente, ¿verdad? Y customizamos todo. Como podéis ver aquí, hay una capa, ¿vale? Plástica, que permite la impermeabilidad. También, si os fijáis aquí, todas las cremalleras están protegidas. Tanto en nuestra mochila para niño como en nuestra mochila para adulto. Por lo cual, no le entra agua. Además, están todas acolchadas y forradas. Con unos detalles de billetería, lo mismo que encontrarías en una chaqueta de trabajo. O sea, una chaqueta de traje, ¿vale? Son detalles muy finos, porque queremos que nuestra mochila sea una mochila guay. De calidad, para vosotros. Ahora pasamos a la parte interior. Señor, tenéis un forro, tono sobre tono, completamente acolchada, como podéis ver. Y esto no lo tienen las demás marcas, chicos. Luego tenéis una doble base. ¿Por qué? Porque entendemos que vais a maltratar vuestra mochila. Y eso es lo que queremos, que maltratéis vuestra mochila. Porque tiene que formar parte de vosotros y cuanto más la maltratéis y más os daréis cuenta, es que esta mochila lo puede todo. Irá con vosotros a todos lados. En nuestro Facebook tendréis todas las condiciones de nuestra garantía. Pero no tenemos que envidiar nada a nadie. Os invito a tocar nuestro tejido, que son 600 deniers de poliéster, y tocar los de las marcas que hay en el mercado, que están en torno a 300 y 400 deniers. ¿Qué significa esto? Que tienes una mayor resistencia. Y que si tú coges nuestra mochila y miras los colores con una cartera de colores Pantone, pues el resultado es casi igual. ¿Vale? Pero más cosas. Esta alta resistencia también se debe a los filamentos de 600 deniers, que le da un aspecto de high twist. Lustra el producto. Y esto es lo que permite tener la base perfecta para que vuestro diseño customizado dure toda la vida. Siempre y cuando sea con pintura de uno de nuestros aerografistas. No os garantizamos que los rotuladores se pueda mantener. Y luego también decimos a nuestros consumidores de lavar la mochila con agua fría. Pues para saber más sobre nuestras acciones Pinta tu Mochila, Tag My Pack, no dudéis en visitar nuestro Facebook o Retail Code TV, que es la plataforma online con la cual trabajamos para anunciar y promocionar tanto tiendas multimarca, artistas locales y nuestro trabajo. Porque recordad que esta es nuestra expresión social. Es más que una tapa de mochila. Somos más que una marca de mochilas. Colaboramos con colectivos de longboard, con colectivos de skate, con grupos de música, auténticos de rock, de rap, con eventos súper auténticos, porque nuestro objetivo es pensar global y actuar local. Y con esto os dejo. Long, live, world.